Amor, solo te pido que no me digas nunca, por favor ¡Maldita y clas! ¡Maldita y clas! Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, sea muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Perfecto A ver Por eso es para evitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo, por esta situación Que enumbre la razón, sin permitir pensar En cada y con tu ir El drama singular Que existe entre los dos Tratando de simular Tan solo una amistad Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que soy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Muchas veces sí Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total Que más verá Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que soy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Y yo Y yo que soy aquí Sentado frente a ti Nada Nada Qué sé yo Sigo acá sentado Esperando tras una banda Pero si igual te digo Que Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amor